Queridos profesores, hoy se celebra el Día del Maestro y es un buen motivo para enviarles un saludo muy afectuoso. También termina la semana de la docencia organizada por el CEDU y es un buen motivo para celebrar, así sea desde la distancia, esta semana tan bonita. Pero ante todo se cumple un mes largo de nuestro proceso de clases remotas y es un buen motivo para compartir un saludo cargado de admiración por el trabajo que están haciendo, por el esfuerzo, la exigencia, el compromiso con el cual ustedes han enfrentado esta complicada situación. Me he reunido con profesores, con estudiantes y recibo de todos ellos mensajes muy positivos sobre lo que estamos haciendo, nuevos aprendizajes, nuevas formas de enseñar, desafíos, dificultades, problemas, pero todos solucionables. Quiero agradecerle mucho el esfuerzo al equipo del CEDU, han sido muy importantes en este proceso. Pero ante todo, ante todo, quiero hacerles llegar a ustedes, profesores, un saludo muy, muy afectuoso en su día, en esta semana, en este mes de trabajo tan especial que nos ha tocado vivir. Estoy muy feliz con los resultados, muy feliz. Mi sincera admiración. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos. Esto va para largo y nos va a ir muy bien. Muchas gracias.